Perdió la vida en Boca del Río Veracruz, un joven de 21 años de edad, Israel, era originario de Huejotzingo y vacacionaba con sus amigos en la playa. Sin embargo, hicieron caso omiso a las recomendaciones de protección civil, se acercaron de más a las llamadas escolleras, por lo que la víctima no logró salir pese a los esfuerzos de sus compañeros y murió ahogado allá en Boca del Río, en Veracruz.